Completa en refrigeración, presenta, Mundo Sustentable, Imagen Radio, Bon, innovamos para que el mundo disfrute los beneficios del frío. Imagen presenta, Mundo Sustentable, haciendo negocios en pro del medio ambiente, con Jaime Salazar, Alberto Larios, Carlos Mendoza y Elías Larios. Señoras y señores, muy buenos días, tengan todos ustedes. Hoy 16 de septiembre estamos en vivo y en directo desde Ciudad Imagen transmitiendo Mundo Sustentable. Ya lo sabe usted, el único programa de la radio y de la televisión en el cual durante la próxima hora vamos a platicar de cómo hacer negocios en pro del medio ambiente, porque recuerde que invertir en sustentabilidad paga y paga muy bien, no hacerlo cuesta y cuesta muy caro. Hoy, con mucho gusto, saludo a mi compañero, a mi gran amigo, Charlie Mendoza, el joven de experiencia, que me hace favor de acompañarme en este estudio. ¿Cómo estás, Charlie? Amigos, muy buenos días, Jaime. Buenos días, pues. Con el gusto de siempre, aunque sea 16 de septiembre, aquí estamos para platicar de las novedades de sustentabilidad, de las nuevas tecnologías, de las nuevas investigaciones, de los hechos relevantes que nos pueden ayudar a tratar de dejar este mundo en mejores condiciones de cómo lo encontramos. Ya lo creo que sí. Y lo dice bien Charlie, estamos aquí con mucho gusto, porque en verdad a nosotros, a Carlos, a un servidor, al propio Alberto Alarios, a todo el equipo que hace posible Mundo Ostentable, no solamente es un compromiso que hemos tomado en el plural de la primera persona, es decir, todos nosotros hemos decidido cambiar en nuestra toma de decisiones diarias y aportar un granito de arena en pro del medio ambiente, como lo apunta Alberto. Y bueno, pues, además de todo esto, súper divertido, temas apasionantes, temas extraordinariamente interesantes, como la charla que tendremos el día de hoy, con, no, no es nuestro invitado, ya es parte del equipo, ya es amigo de casa, me refiero nada más y nada menos que al ingeniero Gildardo Yañez, que es el, bueno, pues, el responsable de capacitación y entrenamiento de una gran empresa como lo es Bonn, Refrigeración Comercial. Habremos de platicar con él de muchos temas, pero bueno, hoy basta decir que se conmemora, pues, el Día Mundial de la Protección de la Capa de Ozono. Bueno, sí, eso que, pues, no vemos, eso que no entendemos mucho, muchos de nosotros, pero que es fundamental para que la vida tenga lugar en este planeta. Pero bueno, para poder entrar de lleno con Gildardo, ¿qué les parece si escuchamos el Ecotip a cargo de Erick Larios? Ya sabe usted, cortesía de Castel. Castel siempre contigo. Es la combinación perfecta de innovación, vanguardia y calidad. El mejor aliado para crear tu espacio ideal. Expertos en pisos porcelánicos, sanitarios, canceles y grifería. Siempre comprometidos con el medio ambiente y con tu presupuesto. Visítanos en www.castel.com.mx y síguenos en nuestras redes sociales. Ecotips con Erick Larios Las goteras en el grifo o la regadera provocan un gran desperdicio de agua. Debemos dar un buen mantenimiento o repararlas para que no suceda. Castel te ofrece grifos y regaderas que se elaboran con las medidas que permiten durabilidad. Y evitan el desgaste inmediato. Pon tu granito de arena. Castel, innovando por el cuidado del planeta. Charly, en este vigésimo aniversario, en estos primeros 20 años de vida productiva y exitosa de Castel, ¿qué grandes equipos tienen para no solamente cuidar el agua, no solamente tener un uso responsable de los recursos, sino también una belleza bien pensada con un diseño de vanguardia para que tus espacios en tu casa, por ejemplo, luzcan mucho? Fíjate que sí, sí es bien importante, ¿no? No nomás el diseño, no pensar nada más en el ahorro del agua, como lo han hecho nuestros amigos de Castel, sino empatar esa acción de ahorrar, de salvar al planeta con la belleza, con la decoración, con los ambientes agradables que nos ayudan también a vivir mejor, ¿no? O sea, yo creo que vivir en un medio ambiente que sea muy agradable para la vista, que sea práctico también, es muy, muy importante. Y es que de verdad, amigos y amigas, cada vez que nosotros decimos cuál es el granito de arena que aportas en el medio ambiente, lo decimos con conocimiento de causa. Esto se llama responsabilidad social. Y empresas como Castel, que es responsable social, que está cuidando esto, ¿qué necesidad tendrían de meterse en esos líos de hacer investigación y desarrollo para tener productos que cuiden el medio ambiente? O en el caso de Bonn, que es el tema de nuestro invitado el día de hoy, ¿no? ¿Qué necesidad tienen de estar viendo, por ejemplo, los refrigerantes que no afecten a una capa de ozono, que ya decía yo, que es, digamos, la diferencia entre la vida o la no vida en este planeta Tierra? Así es que eso se llama responsabilidad social. Y contrasta tristemente, Charlie, lo tengo que decir, mi pecho no es bodega, dice alguien por allá del Zócalo, ¿no? ¿Cómo es posible que este gobierno, una vez más, demuestre su absoluta falta de interés y falta de compromiso con el tema del medio ambiente? Y ahora, ahora expresado a través del presupuesto de egresos de la Federación para el 2024, que por supuesto apenas se va a discutir en el Congreso, pero que de entrada, de arranque, trae reducciones importantes en, digamos, en los trabajos que tiene que hacer un gobierno federal, el diseño de políticas, el diseño de programas y de acciones que permitan cuidar el medio ambiente. Ya olvidémonos de revertir el daño que se le ha hecho. Cuidar el medio ambiente es algo que el gobierno federal ha venido nada más pateando el bote. Y bueno, es una pena, pero gracias al compromiso de empresas como Castel, Bon, este programa, Charlie Mendoza en lo particular, bueno, pues sabemos muchos que estamos, sí, haciendo y tomando decisiones todos los días para tratar de tener eso, un mundo sustentable. Dicho eso, vámonos a cosas mucho más agradables. Y bueno, pues me da mucho gusto darte la cordial bienvenida a tu casa, Gildardo. Es un gusto que nos hagas el favor de, en este 16 de septiembre, y celebraciones de por medio, me venía presumiendo Charlie, que ayer tuvo tercer operativo consecutivo, y a su edad, y eso es serio, es peligroso. Y allá cuesta trabajo. No, no, por favor, cuídate, amigo, ¿no? Tres seguidos se ponen en riesgo. Pero bueno, dicho eso, Gildardo, también, pues gracias por el esfuerzo de estar aquí, para que en vivo podamos platicar de un tema que es crucial. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación, por estar aquí conversando del Día Mundial de la Protección a la Capa de Ozono. Pues mira, es crucial lo que platicábamos justo antes de entrar al aire, ¿no? Y como decía yo, es la diferencia entre la vida y la no vida. Esto que estamos empezando a escuchar, yo me acuerdo, Charlie, que desde los años 70 empezamos a escuchar este tema de la capa de ozono. Pero, Gildardo, que es el experto, pues traes toda una línea de tiempo, ¿no?, al respecto. Sí, incluso podríamos, para nuestros radioescuchas, una pregunta que siempre nos hacen, bueno, ¿y qué es la capa de ozono y cuál es su importancia? Y básicamente la capa de ozono es una capa de gas ubicada en la estratosfera de la Tierra que inicia a los 15 kilómetros de altura y termina a los 50 kilómetros de altura. Su principal componente, pues, es el ozono, pero este gas, esta capa es la que nos protege de la radiación ultravioleta. Esta radiación es dañina para la vida en la Tierra, ya que nos puede producir, si no la tuviéramos, el cáncer en la piel, cataratas en los ojos y otros problemas de salud. Aquí también hay que considerar que esta radiación ultravioleta, si no tuviéramos esa capa protectora, se daña a los ecosistemas, incluso le reduce la velocidad a la velocidad a la que se van produciendo las cosechas por el exceso de radiación ultravioleta. O sea, realmente es un gas que no se ve y si nos vamos, bueno, y los que los afectan son gases que tampoco se veían, que fueron los refrigerantes y otras sustancias como lo que fueron los EFCs, también nos quedaba el tetacloruro de carbono. Los gases A, los salones, no sé si se acuerdan de los salones. El gas salón, efectivamente, utilizado para extinguir incendios, o sea, eliminar el oxígeno y poder extinguir rápidamente en los cuartos de cómputo. Por supuesto, y había otro, el bromuro de metilo, en los que llegamos a hacer viajes en carretera entre los 70s, básicamente, no sé si ya se acuerden, que había unas donas que se ponían en los campos y se rociaban con bromuro de metilo, que básicamente era un fumigante o un biocida, que lo que hacía era aumentar la velocidad de producción de la tierra, porque se volvía, se mataba todo y se volvía a poder sembrar. Todos estos gases ya están prohibidos. México ya eliminó el 99% de estos gases, sobre todo, y ya estamos básicamente al 1% ya de eliminación por completo de estos gases, que son sustancias agotadoras de la capa de ozono. A ver, aquí algunas preguntas, Gildardo, porque mira, sí, efectivamente, desde los años 70, yo repito, que se empieza a dar visibilidad a este tema de la capa de ozono, pues pareciera que hay una línea de tiempo interesante, y déjame preguntarte lo siguiente, ¿por qué si estos gases que estás mencionando, estos químicos, son nocivos, ¿por qué en algún momento la humanidad decidió usarlos? Ah, perfecto. Muchas gracias por la pregunta. Lo que pasa es que hasta lo que fue por ahí de 1920, si nos vamos de cuando empezó la refrigeración por compresión en 1834, todo lo que teníamos nosotros de refrigeración eran grandes almacenes, lo que teníamos eran grandes equipos que podían producir hielo, almacenes refrigerados, es cuando teníamos todos los regases naturales, amoníaco, bióxido de carbono, incluso llegué a encontrar que había equipos que podían funcionar con gasolina, todo esto hasta antes de que llegáramos a 1930. En esa parte de la historia no teníamos supermercados, no teníamos una cadena de frío, los refris de las casas eran de hielo, como están mirando las casas de hielo. Les ponían unos bloques encima, eran unos refrigeradores de madera con lámina dentro, les ponían unos bloques de hielo en la parte de encima, y con eso se hacía la refrigeración. Exacto. Esa era la refrigeración que teníamos, pero también teníamos mucha, se nos descomponía mucha comida. Claro. Cuando aparecen estos refrigerantes, los CFCs, en ese tiempo, pues empezamos a tener acceso al aire acondicionado, sobre todo que fue diseño para los coches, para los automóviles, perdón, y de ahí empezamos a tener ya el refrigerador doméstico eléctrico, porque ya teníamos la corriente alterna, que nos dejó el ingeniero Tesla, y de ahí empezamos a tener también, como ya eran gases seguros, los supermercados. Y entonces, la parte de que era de, digamos que de la refrigeración doméstica, hasta el millón y medio de BTUs, o sería una, sí, millón y medio de BTUs, era lo que podíamos, lo que tenemos a la fecha cubierto con los refrigerantes sintéticos. Si no tuviéramos los sintéticos, no tendríamos supermercados, aire acondicionado, no tendríamos el estilo de vida moderno que tenemos. O sea que en los 30 se empieza la cadena de frío. Exacto. Sí. Y aquí, si retomamos lo que es la línea de tiempo, en 1930 es cuando aparece la primera teoría fotoquímica para la formación y discompulsión de los zonos atmosféricos. Esta nos la deja Sidney Chapman, que fue un físico inglés, y de ahí, bueno, ya se empieza la teoría de la fotoquímica de que esos gases podían empezar a afectar la capa de ozono. Y ya en 1930, pero de 1930 hasta 1970… Sí, ahí hay un salto tremendo, Correcto. 40 años. Sí, ya en 1970 se demuestra que los óxidos de nitrógeno reaccionan, se llama una reacción catalítica con el ozono, y aquí es donde aparece Paul Krusen, el de Radez, que son los ganadores del premio Nobel, y aparece en 1970. Y en 1971 aparece el ingeniero Harold Johnson, y él lo que demuestra es que los vuelos supersónicos que se estaban haciendo en la estratosfera, afectaban la capa de ozono, de igual forma por liberar esos óxidos de nitrógeno. Aquí es donde ya se empieza a tener conciencia de los daños que se pudieran pasar, y llegamos a 1974, y aquí aparece el doctor Mario Molina. Mexicano, ganador del premio Nobel. Exacto. El gran Mario Molina. Y aquí es donde dice, bueno, ¿y qué pasa con los FCs cuando los utilizamos, o se liberan a la atmósfera? Y la hipótesis que plantean en ese tiempo es que los FCs van a afectar a la capa de ozono. Pero eso es 1974. Pero fíjate, en ese entonces, yo creo que vale la pena también mencionarlo, los FCs eran utilizados como gases para presurizar los desodorantes que se usaban. Entonces, se hacía una liberación muy amplia de cloroflurocarbonos al ambiente, en la parte de los gases refrigerantes, incluso los envases de aire comprimido también utilizaban cloroflurocarbonos. Entonces, no nomás la parte de la refrigeración, porque la refrigeración es un circuito cerrado, o sea, realmente poco contribuye. Yo creo que la utilización en la parte de los desodorantes fue de la que más dañó al ambiente. Exacto. Y durante toda esa ventana de tiempo aparecieron las espumas, los aislantes, los aerosoles, todos estos gases, que si lo vemos como los diseñaron, eran para un sistema de refrigeración. No era para desarrollar espumas, no era para hacer aerosoles, no era un gas para ser emitido al medio ambiente. No eran para eso, eran para estar, como dice el ingeniero, dentro de un sistema de refrigeración. Pero será 1930. Y es que mira, este tema, y regreso entonces a cerrar esta pregunta, Gilardo, porque además, gracias, lo platicas de una manera tan sencilla, que efectivamente, en su momento, todo esto se diseña, pues, buscando el confort, y buscando, sí, un negocio, una innovación, que permitiera, pues, alargar la vida de los alimentos, evitar que se echaran a perder tan rápido, darle confort a la gente, en términos de tener refrigeración, aire acondicionado, y en ese tenor, bueno, pues, todos los esfuerzos se orientaron en eso, en desarrollar la técnica. Desafortunadamente, no se vio todo el ciclo completo, y no se vieron los efectos negativos, que pudiera tener esta innovación. Y eso es a lo largo de la historia, en toda la historia del hombre, buscando siempre eso, el confort, los avances, la mejora. Bueno, a veces tenemos productos, o efectos no deseados, en las innovaciones, Gilardo. Hoy hay mucha conciencia al respecto, y entonces, cómo está viendo, cómo está viendo la refrigeración comercial, esta nueva forma de analizar las cosas. Ya de lo que tenemos hoy en día, ya son refrigerantes, bueno, nos empezamos a alejar del uso de las sustancias agotadoras, de la capa, son uno de los primeros refrigerantes, pero entonces llegaron unos que se llaman los hidrofluorocarbonos, esos son refrigerantes de alto potencial de calentamiento global, sin embargo, tuvieron un beneficio en el consumo de energía, porque entonces pudimos empezar a reducir el consumo de energía, de los equipos de refrigeración, gracias a la implementación de estos gases refrigerantes, al igual que se sumó la electrónica a los equipos de refrigeración, porque antes los equipos eran electromecánicos, termostatos electromecánicos, y ahora ya, conforme uno va tratando de reducir o incrementar la eficiencia energética de un equipo, es cuando interviene ya la automatización, que ya se empieza a buscar esa manera de bajar el consumo. Y Kieken Group, hablando de temas de innovación, y por supuesto, hablando de temas de uso de tecnología, siempre con las mejores soluciones, Charlie. Así es, y probablemente no nos van a ayudar a disminuir el consumo de energía eléctrica, pero sí nos pueden ayudar a que el costo que tengamos nosotros en casa, por pago de los recibos de energía eléctrica, pues se vea disminuido, como autogenerando nuestra propia energía a través de paneles solares, y disminuyendo también el consumo de gas doméstico, utilizando los calentadores solares para agua. Y Kieken está dispuesto a ayudarnos de una manera muy sencilla, y hay que enviarles nuestro recibo de consumo de energía eléctrica por ambos lados, que sea perfectamente elegible, por WhatsApp al 5521-239820, o al correo contacto arroba ekg.mx, y nos van a ayudar a seleccionar el equipo que más necesitemos, nos van a ayudar con los trámites ante CFE, y también nos pueden ayudar a conseguir los créditos para poder adquirir nuestros paneles solares, y disminuir el pago que hacemos nosotros bimestralmente a la Comisión Federal de Electricidad. Pues ahí tienen amigos, llámenle de inmediato a Kieken Group, y empiece a bajar su costo por energía, tanto eléctrica como de gas, para efecto de calentamiento. Nos vamos a ir a una pausa, está usted en Mundo Sustentable, y estamos en vivo, por supuesto. Regresamos. Del 24 al 26 de octubre, Expo Eléctrica y Solar Norte 2023, en Sintermex, la mejor plataforma de negocios en iluminación, automatización, control, material, equipo eléctrico, energía sustentable, y el show de la electromovilidad. Encontrarán las tendencias más relevantes de la industria eléctrica, en conjunto con el séptimo congreso de CFE y ACE. Entrada gratis, solo con pre-registro. Del 24 al 26 de octubre, Expo Eléctrica y Solar Norte 2023. Te esperamos en Sintermex Monterrey. Invita Mundo Sustentable. Del 24 al 26 de octubre, Expo Eléctrica y Solar. Esto es Mundo Sustentable. En un momento continuamos. Imagen Escucha Imagen Informativa Primera Emisión con Pascal Beltrán del Río de lunes a viernes de 7 a 11 de la mañana Hora del Centro Poniendo a México en la misma sintonía Imagen Regresamos a Mundo Sustentable haciendo negocios en pro del medio ambiente Castel siempre contigo Es la combinación perfecta de innovación, vanguardia y calidad El mejor aliado para crear tu espacio ideal Expertos en pisos porcelánicos, sanitarios, canceles y grifería Siempre comprometidos con el medio ambiente y con tu presupuesto Visítanos en www.castel.com.mx y síguenos en nuestras redes sociales Estamos de regreso en Mundo Sustentable Charlie, qué conversación tan amena con Gildardo Yañez, gerente de capacitación de Bonn, refrigeración comercial Estoy de verdad encantado con esta línea de tiempo Pero bueno, ya que escuchaba yo a Eric Larios, amigos, amigas, allá en Monterrey del 24 al 26 de octubre ya está lista la Expo Eléctrica Internacional está a la vuelta de la esquina Expo Eléctrica y Solar del Norte en donde podrá usted ver, entre otras muchas cosas, material, equipo eléctrico, iluminación, automatización y control y por supuesto también el tema de las energías sustentables y el show de la electromovilidad Yo sé, amigos, ahí en Monterrey ustedes tienen fama de que les gusta ahorrar dinero Bueno, pues váyanse allá y vean entre otros expositores a Kieken Group, ¿no? que va a estar allá con su propuesta de valor con paneles solares, con calentadores a base de energía solar que les permita eso ahorrar dinero que al final de cuentas ustedes nos dan muy buenas lecciones Y si de ahorrar se trata la inscripción y la entrada es gratuita compre registro Entonces ya se pueden registrar ahorita a través de la página de Banexpo o de la página de Expo Eléctrica pueden hacer su inscripción para no llegar y pagar porque ese día si llegamos sin inscripción vamos a tener que pagar y como dice Beto si le quieren caer con unos centavitos bienvenidos Vamos a aceptar sus donaciones aunque tradicionalmente en Monterrey todo el mundo se pre-registra no sé por qué ExpoElectrica.com.mx está abierta para que usted pueda hacer su registro Bueno Gildardo pues nos quedamos en 1974 en tu línea de tiempo y bueno pues ahora a partir del 75 ¿qué destacas dentro de todos estos temas? Sí y aquí en 1974 ya está el doctor Mario Molina y Roland y ellos son los que definen sus resultados y entonces solicitan que se empiecen a a medir los parámetros sobre el control de los EFCs llegamos a 1975 y entonces la NASA crea la oficina de investigación de la atmósfera y esa es la que se va a encargar de estar estudiando y monitorear la estratosfera en el 75 y en el 76 empieza la regulación de los aerosoles y empieza el etiquetado de los aerosoles que decían que estos estos equipos estos gases podrían dañar el medio ambiente y no sé si se acuerdan que llegamos a encontrar varios de los aerosoles que decían este producto puede dañar la capa de ozono quizás ahorita ya no se ve pero los que vivimos por ahí de los ochentas o crecimos en los ochentas pues sí los llegamos a ver todavía en ese tiempo llegamos a 1977 y aquí aparece las Naciones Unidas o lo que se llama ahora ONU Medio Ambiente y crea el comité para estudiar la capa de ozono porque bueno ya empezaba a crecer la presión llegamos al 78 y en 1978 ya se prohíbe el uso de los FSS en aerosoles en Canadá Estados Unidos Noruega Noruega perdón y Suecia llegamos a 1985 aquí pasa un salto del 78 al 1985 y aquí aparece la Convención de Viena y el 22 de marzo se firma la Convención de Viena para la protección a la capa de ozono que fue firmada por 28 países reconociendo el problema de manera internacional pero sin la urgencia que lo merece aquí es donde ya llegamos a mayo de 1985 y aquí ya en el artículo publicado en la revista Nature donde se reportan las pérdidas del 30% de la capa de ozono sobre la Antártida durante el mes de octubre con respecto a los valores medidos en octubre mediados de las 50 del agujero de la capa de ozono y aquí es donde ya aparecen estas gráficas que al ratito nos las van a poner de cómo se fue comportando el agujero de la capa de ozono cuando ya se empezó a monitorear porque resulta que la NASA si tenía grabaciones del agujero de la capa de ozono de cómo se comportaba y de ahí pues ya cuando salen esas grabaciones y esas termografías pues nos damos cuenta que traemos un agujero de la capa de ozono que ha llegado a medir hasta los 30 millones de kilómetros cuadrados esas son cosas que no dejan de admirarme pero bueno pues no se puede mejorar lo que no se mide y en este caso gracias a la NASA se puede medir ese problema de la capa de ozono con un agujero de 30 millones de kilómetros cuadrados qué cosa tan no me cabe ni en la cabeza pues la cifra imagínense lo que esto significa pero bueno estamos ya para irnos al siguiente corte amigos y amigas y vamos a regresar por supuesto con esta conversación que está de lo más interesante aún para 16 de septiembre y aún así medio herido del operativo mi Charlie así es pues vámonos vamos a un corte y regresamos del 24 al 26 de octubre Expo Eléctrica y Solar Norte 2023 en Sintermex la mejor plataforma de negocios en iluminación automatización control material equipo eléctrico energía sustentable y el show de la electromovilidad encontrarás las tendencias más relevantes de la industria eléctrica en conjunto con el séptimo congreso de CFE y ACE entrada gratis solo con preregistro del 24 al 26 de octubre Expo Eléctrica y Solar Norte 2023 te esperamos en Sintermex Monterrey Invita Mundo Sustentable Estás escuchando Mundo Sustentable haciendo negocios en pro del medio ambiente continuamos Regresamos a Mundo Sustentable haciendo negocios en pro del medio ambiente Bon de México Fabricamos equipos para la refrigeración comercial e industrial conservando la cadena de frío en los alimentos antes de llegar a tu mesa Bon la línea más completa en refrigeración presente en tiendas de autoservicio bodegas refrigeradas y tiendas de conveniencia www.bon.com.mx o llama al call center 55 5051 05 Amigos son las 9 de la mañana con 30 minutos y gracias a Sergio Rodríguez que desde Hermosillo como todos los sábados está al pendiente de Mundo Sustentable también te saludamos con mucho gusto de la misma manera saludamos en el Estado de México al maestro Raúl Chaparro presidente de la Asociación de Empresarios de México asociación que en conjunto con Expo Eléctrica tuvieron su primera comida empresarial con motivo a las fiestas patrias este pasado jueves en donde reunieron a casi 500 empresarios que cosa tan impresionante bueno pues para eso para festejar a México por un lado y bueno pues aprovechar un networking empresarial de alto nivel que facilite la celebración de negocios y también el acercamiento con el primer nivel de las autoridades a nivel municipal en donde se resuelven quizá el 80% de los problemas que pueda haber para una empresa y la operación normal de una empresa así es que felicidades también por tu cumpleaños Raúl gracias gracias por estar al frente de esta iniciativa bueno todos sus mensajes son como siempre bienvenidos a través de nuestro número de WhatsApp y bueno pues Charlie la línea de tiempo está de lo más interesante aquí con Gildardo ¿no? en donde bueno pues tenemos ya inclusive unos videos listos para quienes nos siguen a través del canal 162 del sistema Sky o del 3.4 de Televisión Abierta Imagen TV bueno en donde podrán podrán ver ustedes podrán apreciar esto que Gildardo Yáñez nos está comentando así es que adelante amigo ¿en qué estamos? pues llegamos al 16 de septiembre de 1987 o sea al día de hoy y el día de hoy 48 países firman con una firman una reducción del 50% de la producción mundial de los EFC y este tratado pues nosotros lo conocemos como el protocolo de Montreal ahí tenemos ya las animaciones que básicamente fue cuando sacaron esas imágenes de 1979 fue cuando empezaron a darse cuenta creo que si traemos un daño un problemita un problemita exacto sí a raíz de esto ya para finales de 1987 pues ya se confirman y queda demostrado que sí los EFC están provocando los daños en la Antártida y aquí aparece ya el control de producción y consumo de casi 100 sustancias químicas se establece ya el calendario de eliminación gradual para los países desarrollados sin desarrollo y ya 190 países acuerdan de tener la producción de los EFC y se espera que los daños que acabamos de ver se recuperen para el año 2066 se recupere por completo la capa de ozono pero es a raíz de que es un acuerdo internacional y ahorita en todo el planeta se protege el ozono cualquier país que nos paremos está firmado en el protocolo que importante no o sea cuántas veces hemos escuchado no se firman los protocolos se firman los acuerdos y no pasa nada yo creo que ahora sí está pasando o sea aquí está la demostración de que los acuerdos y los compromisos que están adquiriendo los países para eliminar estas sustancias dañinas a la capa de ozono están dando resultado y es que de verdad si esto no hubiera sido si no tenemos a los científicos como el doctor Mario Molina el admirado Mario Molina o también el gran admirado Gildardo Yáñez que efectivamente están señalándonos los temas están ahí puntualizando cuáles son los riesgos no tendríamos una sustentabilidad para este planeta tierra mi querido Charlie pero bueno Gildardo y que sigue ya me tienes aquí bien picado ahorita la animación que tenemos al frente o la termografía que se descarga de la NASA nos muestra que el agujero de la capa el año pasado tuvo una extensión máxima de 26.5 millones de kilómetros cuadrados y lo alcanzó el 5 de octubre que es el si lo vemos así el peor registro que se tiene desde 2015 sin embargo la tendencia es positiva porque como se van reduciendo las emisiones ya no es tan profundo lo que si es muy ancho pero ya no es tan profundo y se sigue se sigue recuperando porque les había platicado en el corte que el más grande que se tiene registro era de 30 millones de kilómetros cuadrados y ahorita pues ya vamos en 26 en ocasiones ha llegado a medir menos de 20 pero depende de la temperatura en la estratosfera aquí para que se vaya vaya variando de tamaño depende de la temperatura de la estratosfera en la estratosfera cuando estamos en el invierno de la Antártida que estamos en una oscuridad total se empiezan a formar las nubes polares estratosféricas cuando la estratosfera en la latitud de la Antártida alcanza los menos 86 grados entre grados bajo cero se empiezan a formar esas nubosidades y entonces se empieza a acumular el cloro y el bromo de toda la atmósfera y se queda ahí y en el momento en el que cambia la estación y llega la luz del sol se empieza a diluir esas nubes polares estratosféricas y viene toda la reacción en cadena provocando lo que nosotros conocemos como la debilidad de la capa de ozono eso es un fenómeno que repite año con año o sea el tema es que reducimos las emisiones sin embargo el planeta no ha logrado expulsar o procesar o diluir toda la cantidad de cloro y de bromo que tenemos en estos momentos en nuestro medio ambiente no cabe duda que esos son temas muy de pronto muy complicados para tratar de entender y la manera que Gildardo nos los cuenta nos los platica bueno pues es muy sencillo Charly la didáctica que tiene Gildardo pues si siempre lo hemos dicho le picó el virus de la docencia y tiene tiene una capacidad impresionante de poner las cosas tan sencillas para que ahora si que tratemos todos de entenderlo pero más que lo entendamos que seamos conscientes de lo que podemos nosotros provocar si no cuidamos la utilización de este tipo de gases si no cuidamos al planeta si no dejamos de tirar basura si no dejamos de desperdiciar el agua o sea tantas actividades tantas cosas que podemos hacer en pro del medio ambiente pues hay que hay que hay que entenderlas para poder concientizar y uno de los mejores hábitos que usted puede tener amigo amigo es registrarse para la expoeléctica y solar norte 24 25 26 de octubre en Cintermex en Monterrey ya está abierto el pro registro expoeléctica punto com punto mx y vaya a ver a todas las propuestas de valor que tienen con tecnología e innovación todos nuestros expositores y en ese sentido también podrá ver a Finder Switch to the Future que estará presente en este importante evento y por lo pronto Finder nos hace favor de presentar salvando al planeta con Elías Larios así es que escuchemos una sacudida una vez más a cargo de Elías Larios hacer tu casa o oficina inteligente nunca fue tan fácil y económico con Finder Yesly puedes automatizar las luces de tu hogar crear escenarios para tu mayor confort con Yesly puedes automatizar las persianas de tu casa y muchas cosas más para más información entra a nuestro sitio findernet.com salvando al planeta con Elías Larios hola amigos hoy les tengo una buena y una mala noticia la buena es que tabaco y alcohol ya no son los mayores riesgos a la salud humana la mala es que el peligro más grande de hoy es la contaminación del aire más que el tabaco o alcohol según el reporte anual de la Universidad de Chicago si la contaminación del aire hubiera disminuido en 2021 hasta cumplir con los estándares de la Organización Mundial de la Salud una persona promedio en México podría haber ganado un año y dos meses de esperanza de vida la contaminación obvio no disminuyó y el futuro próximo no pinta nada bien de hecho la Organización Meteorológica Mundial pronostica que las olas de calor extremo cada vez más frecuentes provocarán un empebramiento de la calidad del aire en un círculo vicioso en donde unas son consecuencia del otro y viceversa pon tu granito de arena Finder Switch to the Future Bueno como siempre ya se los advertí yo vamos a recibir una sacudida de parte de Elías Larios es que este tema este reporte que genera la Universidad de Chicago que importante es que harías tú Charlie con un año y dos meses de vida que te puede ganar que puedes ganar si se trabaja muy bien cuidando la contaminación ambiental pues que haríamos yo creo que disfrutar de este planeta o sea si lo cuidamos lo podemos disfrutar si procuramos no dañarlo y hablaba del círculo vicioso que era lo que comentábamos utilizamos unas cosas para solucionar problemas pero generamos otro problema aquí le estamos dando vuelta a las cosas y la generación de contaminación la utilización de combustibles fósiles está contribuyendo muchísimo al calentamiento global Bueno pues ahí tienen ustedes saludamos con mucho gusto a Beto Larios a sus hijos que ya nos ven desde San Antonio Texas fueron a tratar de recuperar el álamo lo iban a comprar empezando por San Marcos y vamos a ver qué tanto consiguen de recuperar ese territorio para México así es que bueno te saludamos con mucho gusto Beto hasta allá hasta Texas y por lo pronto nosotros aquí nos vamos a ir a una pausa está usted en Mundo Sustentable reitero regístrese ya Expo Eléctrica y Solar Norte 24, 25, 26 de octubre en Cintermex en Monterrey ya está abierto el porregistro o délenos una pequeña cuota a la entrada del evento vamos a la pausa regresamos con más del 24 al 26 de octubre Expo Eléctrica y Solar Norte 2023 en Cintermex la mejor plataforma de negocios en iluminación automatización control material equipo eléctrico energía sustentable y el show de la electromovilidad encontrarán las tendencias más relevantes de la industria eléctrica en conjunto con el séptimo congreso de CFE y ACE entrada gratis solo con pre-registro del 24 al 26 de octubre Expo Eléctrica y Solar Norte 2023 te esperamos en Cintermex Monterrey Invita Mundo Sustentable Esto es Mundo Sustentable En un momento continuamos análisis la actualidad y toda la adrenalina de los deportes en un solo espacio acompaña a Pablo Carrillo Juan Carlos Beraza y a Cristófer Rivera en Palabra del Deporte por Imagen Radio La correcta interpretación de los datos de la economía nacional e internacional tiene como único resultado un análisis super Tan importante como lo que pasa en el terreno de juego Qué alegría ver a los peloteros mexicanos que lo están haciendo de maravilla Es la pasión que se desborda Y esto nos da francamente mucha alegría ver que deportistas mexicanos lo hagan también En este emocionante espacio Hay actividad en el fútbol mexicano que comentar Palabra del Deporte con Pablo Carrillo Lunes abiertos Estamos a Mundo Sustentable Haciendo negocios en pro del medio ambiente Castel siempre contigo Es la combinación perfecta de innovación vanguardia y calidad El mejor aliado para crear tu espacio ideal Expertos en pisos porcelánicos sanitarios canceles y grifería Siempre comprometidos con el medio ambiente y con tu presupuesto Visítanos en www.castel.com.mx y síguenos en nuestras redes sociales Del 24 al 26 de octubre Expo Eléctrica y Solar Norte 2023 en Cintermex La mejor plataforma de negocios en iluminación automatización control material equipo eléctrico energía sustentable y el show de la electromovilidad Encontrarán las tendencias más relevantes de la industria eléctrica en conjunto con el séptimo congreso de CFE y ACE Entrada gratis solo con preregistro del 24 al 26 de octubre Expo Eléctrica y Solar Norte 2023 Te esperamos en Cintermex Monterrey Invita Mundo Sustentable Pues sí, efectivamente estamos listos para saludar a todos los amigos allá en la Sultana del Norte con la Expo Eléctrica y Solar Norte así es que allá nos vemos 24, 25, 26 de octubre Bueno, pues estamos aterrizando con esta gran gran charla con Gildardo Yáñez 100% en vivo desde Ciudad Imagen amigos en el país gracias por seguirnos y además pues con una plática como esta imagínese ¿Cómo no vamos a estar sintonizando el programa con personalidades como Gildardo Yáñez? Oye ya para concluir ¿Cómo andamos en la línea de tiempo? ¿Dónde vamos a aterrizar Gildardo? Al 9 de enero del 2023 se publica los resultados del panel intergubernamental de cambio climático del 2023 y ahí ya confirman los efectos que está teniendo la recuperación de la capa de ozono se confirma de que ya está efectivamente la reducción por completo del 99% de los hidroclorofluorocarbonos y de los EFCs ya no los tenemos sin embargo el mayor beneficio es que si seguimos adelante con el protocolo de Montreal que vamos a seguir todos los países vamos a poder evitar que suba en medio grado centígrado la temperatura del planeta porque ya no la podemos bajar pero si podemos evitar que suba con todos los cambios el foco está en utilizar refrigerantes de bajo potencia de calentamiento global y reducir el consumo de energía eso es lo que lo que tenemos que hacer para que podamos recuperar esos niveles incluso de temperatura a como estábamos a los niveles preindustriales del para el 2100 o sea lo que tenemos que evitar es que suba la temperatura para que podamos estar la vida se pueda sostener en el planeta básicamente ahora recuerden que lo del protocolo el protocolo de Montreal las sustancias que tenemos identificadas como sustancias agotadoras de la capa de ozono son los clorofluorocarbonos los FCs los hidroclorofluorocarbonos el bromuro de metilo el fumigante el tetracloruro de carbono el metil cloroformo y los alones que los utilizábamos como extinguidores que eran muy buenos no sé si los llegaban a ver no los extinguidores eran plateados plateados esto está prohibido y bueno pues ahí es donde estamos todos haciendo la eso es en cuanto a la parte de los gases refrigerantes el objetivo de tener medio grado pero que debemos de hacer el resto de la gente para contribuir o sea la industria está contribuyendo la parte de la refrigeración está contribuyendo ampliamente a detener el calentamiento global pero en si nosotros como debemos de tener el calentamiento global todos los que estamos involucrados digamos que en la base o los que tenemos contacto con los equipos pues estamos tenemos que estar recuperando los refrigerantes a reciclarlos los que podamos reciclar a destruirlos nuestro país tiene dos tecnologías de destrucción nosotros contamos con un rono de cemento en Mazatlán y también tenemos un marco del plasma de argón en la ciudad de Monterrey que son tecnologías para poder destruir sus refrigerantes y que no sean emitidos al medio ambiente sin embargo también muchos de los técnicos si no es que gran parte de ellos ya están muy conscientes de que no hay que estar liberando refrigerante y ya traen sus equipos de recuperación traen sus tanques y ahí es donde se tiene que estar haciendo el mayor trabajo entrenando técnicos teniendo la fuerza laboral todos los técnicos con sus competencias laborales certificadas que sepan manejar esos refrigerantes porque si bien ahorita los refrigerantes como lo comentamos la vez pasada son refrigerantes que no son inflamables pero estamos acercándonos y ya estamos en la parte de los refrigerantes inflamables aquí ya se requiere igual escalar las competencias laborales de los técnicos que puedan trabajar con refrigerantes que van a ser inflamables y que los puedan recuperar y para que no se nos estén liberando al medio ambiente pues no me queda la menor duda que solamente el entrenamiento la capacitación y las consecuentes certificaciones de competencias laborales por un lado pero también de normas de calidad pueden hacer que la vida sea sustentable y que podamos seguir avanzando en el confort y la tecnología Gilardo que gran charla nos has brindado esta mañana estamos bien contentos muy agradecidos por el esfuerzo de que estés aquí 100% en vivo no es que se haya venido del antro para acá no es digo en vivo porque estamos transmitiendo en vivo y en ese sentido Gilardo muchas gracias como te despides esta mañana de todo tu público pues muchas gracias por la invitación y bueno pues ojalá que todos tomemos conciencia de que no está acá liberar los gases refrigerantes al medio ambiente que hagamos buenas prácticas de refrigeración y pues muchísimas gracias nos vemos en la siguiente oportunidad al seguir platicando ya lo creo que si donde te puede localizar la gente que nos ve y nos escucha en el país que quiera ahondar en el conocimiento que tú tienes pues me pueden seguir en mi blog es gildardo yañez.com y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales de voz donde vamos publicando constantemente información sobre tips técnicos de igual forma yo lo voy haciendo en mis redes sociales estamos publicando conocimiento técnico básicamente con que nos sigan y ahí van a estar perfectamente bien informados de nuestras actividades que son muchas y siempre siempre con una agenda muy ocupada gracias a gildardo yañez ingeniero y gerente de capacitación de bon una empresa responsable socialmente que le apuesta el conocimiento que le apuesta la investigación y el desarrollo no solamente para mejorar la calidad de su servicio sino también para cuidar el medio ambiente en beneficio de todos nosotros por eso decimos que en mundo sustentable hacemos negocios en pro del medio ambiente y este es un vivo ejemplo de cómo se puede lograr mi Charlie así es y invitamos a que se comprometan a que pongamos todo nuestro granito de arena que ayudemos a salvar al planeta que evitemos el calentamiento global que seamos conscientes de la de la utilización de los refrigerantes y que a la hora que contratemos un técnico para reparar nuestro refrigerador le exijamos que recupere el gas para que sea destruido y no sigamos dañando la capa de ozono y fíjate que ahora que apuntaban esto recientemente el director general de la NASA la administración aeroespacial de los Estados Unidos señalaba que desde que se tienen mediciones el mes de julio de este año ha sido el más caliente en la historia del planeta y que lo único que se espera es que el mes de julio del 2024 sea todavía más caluroso como efectos del fenómeno del niño y todo esto que se está viendo si no hacemos lo que Gil Dardo nos dice de contener que siga subiendo la temperatura lo único que les puedo garantizar es que la vida en este planeta va a cambiar de manera radical Charlie es correcto cuando Gil Dardo estaba comentándolo me imaginé bueno y si no logramos detener el calentamiento global y rebasamos ese medio grado que va a pasar con nuestro planeta que va a pasar con la vida en el planeta vamos a tener problemas en los cultivos vamos a disminuir la cantidad de agua que tenemos en fin son una serie de fenómenos que se van a desatar que pueden efectivamente acabar con el ser humano y con la vida en nuestro planeta por supuesto y se oye se oye catastrofista pero veanlo ustedes inundaciones incendios calor granizadas granizadas que más podemos pues dar como testimonios de que estamos haciéndole un daño al planeta o tomamos conciencia o tomamos otra vía y por cierto Gildardo dio una fecha que nos pasó así medio rápido pero ya está hablando del año 2100 ¿no? por supuesto que no lo vamos a ver Michale pero el año 2100 está a la vuelta de la esquina y también es de pronto es una escala de tiempo para que siguiendo con la línea de tiempo que nos presentó hoy bueno pues pongamos la acción de todos para lograr que este mundo sea sustentable bueno yo quiero agradecerle como siempre a todas las estaciones hermanas y afiliadas de Grupo Imagen en el País y de manera especial les agradezco que sintonicen que bajen la señal de Mundo Sustentable y hoy en especial saludo a San Miguel de Allende en Guanajuato en la 105.9 de FM Imagen San Miguel de Allende saludamos a todo a toda la gente que nos hace favor de escucharnos en ese maravilloso destino de México y le mandamos un fuerte abrazo a Pepe Baez y a todo su equipo de trabajo así como a Marco Cocillo y a una gran cantidad de amigos que nos hacen favor de seguirnos allá en San Miguel de Allende por lo pronto acá también quiero agradecerle a todo el equipo que está aquí también trabajando en vivo y no es que se hayan venido de la fiesta para acá no están en vivo 100% ellas son Andrea Rosales que está como comandando todo el equipo de la producción gracias Andy Rodrigo Vázquez como siempre muchas gracias espero que a tus estiles les vaya un poquito mejor este fin de semana y que no sigas así de frustrado Joseph Maldonado muchas gracias en los controles Carla Chávez y Toño Bautista de verdad gracias también a Leslie Troncoso a Rodrigo Arzate a Analu Martínez y Héctor Norman en la coordinación muchas gracias Héctor mi Charlie ha sido un placer tenerte una vez más como siempre igualmente en Mundo Sustentable la verdad un gusto compartir el estudio y los micrófonos contigo y nos despedimos no sin antes invitarlos a que nos vemos el próximo miércoles en punto de las 5 de la tarde a través de Espoeléctrica TV por YouTube para el resumen de Mundo Sustentable me dejaste mucha tarea Gildardo así es que pues a chambear para analizar el programa el próximo miércoles no fíjate que por el contrario te vas a divertir mucho después de tener esta plática con Gildardo el día de hoy cuando estés el miércoles refrescando y recordando y haciendo ya la disección de lo que se platicó pues te vas a divertir otra vez Charlie la verdad sí y voy a aprender otro poquito más como es costumbre con las charlas con Gildardo muy bien bueno pues una vez más amigos les recuerdo la invitación para Expoeléctrica y Solar Norte los días 24, 25, 26 de octubre en Cintermex en Monterrey, Nuevo León allá vamos a presentar todo lo mejor en iluminación material, equipo eléctrico control y automatización todo el tema de energía sustentable y el show de la electromovilidad si usted se registra en expoeléctrica.com.mx puede entrar sin costo amigos de Monterrey sé que les gusta ahorrar dinero regístrense ya y nos vemos por allá que además va a tener un congreso espectacular coorganizado por la Comisión Federal de Electricidad y la Asociación de Contratistas Eléctricos del Oeste en donde se van a hablar de las soluciones y todo lo que está sucediendo en torno al Nearshoring en ese destino del país que es sumamente potente sumamente atractivo y que está haciendo cosas espectaculares y gracias a que hay energía eléctrica efectivamente esto se puede dar y gracias a que hay proveedores de todo lo que ya mencionamos bueno pues entonces las instalaciones tienen lugar y una empresa como Tesla y todas las que le siguen alrededor que se están instalando allá van a encontrar en esa región una muy buena cantidad de energía eléctrica capacidad de proveedores y una cadena de suministros del sector que va a estar al día así es que y bueno y también hay que decirlo van a tener a magníficos proveedores de refrigeración comercial y de aire acondicionado que allá en el norte vaya que se requiere particularmente en Monterrey gracias quédese con la imagen de las franquicias que como siempre Mario Alberto Briseño y todo el equipo de la Asociación Mexicana de Franquicias tienen cosas interesantes a continuación aquí por imagen radio recuerden que en televisión se va a empezar a transmitir el desfile que con motivo de 16 de septiembre se presenta por parte de las fuerzas armadas de este país nos vamos nos vemos el próximo sábado en punto de las 9 de la mañana como todos los sábados hasta entonces Bon la línea más completa en refrigeración presentó Mundo Sustentable Imagen Radio Bon innovamos para que el mundo disfrute los beneficios del frío Imagen presentó Mundo Sustentable haciendo negocios en pro del medio ambiente con Jaime Salazar Alberto Larios Carlos Mendoza y Elías Larios Imagen 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 Imagen